total que ya mirando cositas por twitter terminó viendo de manera bastante simple bueno que si la velada diva y que si la velada no sé qué ha resultado que al final pues uno de los asistentes terminó pillando kobe Sector del entretenimiento es las cosas son las cosas que tienen o que al final más de uno se tiene que exponer para bueno intentar sacar el trabajo hacia adelante y no solo sacar el trabajo hacia adelante sino que si tienes un proyecto que has estado trabajando durante meses pues la verdad es que yo entiendo yo os lo digo en el tema del kobe yo soy de los que intento ser más responsables en casa tema de no salir tema de tener el contacto mínimo 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 para no decir prácticamente nulo para que no haya problemas con alguien que pueda estar delicado de salud en casa y los que pueden los que pueden terminar haciendo algo a nivel de comunidad muy grande y que están trabajando durante meses en estos proyectos les tiene que joder mucho que pase algo así quería preguntaros a vosotros no os termina apareciendo que es un poco faltar el respeto no a la gente pero terminar faltando el respeto a lo que viene a ser todo el periodo que hemos terminado pasando todas las medidas que hemos terminado tomando el hecho de que se termine tomando todo tan a coña y se termina haciendo un espectáculo un tanto lamentable de querer hasta monetizar el como si fuera o sea imaginaros el típico programa que me pasáis de chile o el típico programa que me pasáis de méxico de una televisión de una televisión de allá donde se termina exagerando y es una pelota enorme de cualquier cosa pues la cosa es que yo bueno en un principio dijo hostia vaya dicen por twitter que alguien lo ha pillado y los demás se van a tener que quedar en cuarentena yo pensando bueno mira la verdad es que el sector tiene sus presentes tiene sus problemas y muy pocas veces se hacen cosas asistenciales por no decir que a lo mejor el único que se anima consigue hacer dos cosas o tres al año y bueno pues mira de verdad muy mala patas pero qué no presente ningún síntoma aunque lo esté pasando y que tal cual se recupere y puedan volver a la vida normal pero luego al cabo de las horas me terminó enterando que lo que es la misma lo que es la misma enfermedad lo que es el mismo problema se termina utilizando como si fuera esto una especie como de de tómbola o sea sabéis esos típicos programas del tarot donde hay números de teléfono hay avisos hay alarmas hay absolutamente de todo y parece que en cualquier momento os va a tocar un premio os pone música épica pero cuando realmente el tema es bastante serio y lo terminan organizando así es que me quedé con me code con la sensación de que os comentaba de decir es que me dan ganas de no querer comentar nada hasta que haya pasado un mes para ver si es realmente de eso detrás de eso hay algo más porque al final a veces nos pasa eso a veces nos termina pasando eso no que hablamos obviamente y no yo no a nadie debe ser mal por aquí veréis muchos memes veréis como muchas críticas ligeras los monólogos es mira ayer estábamos mirando qué tal estás panda que muchos de vosotros también os lo digo os pasáis por aquí todos los días pero también me gustaría saber vuestra opinión en muchos temas y justamente panda tú eres uno de los que me gustaría también escuchar un poco más por eso te mencionado ahora concretamente pero bueno lo que os digo es que Coño dan ganas de de verdad al final hasta no disponer información de toda mano no quiere decir nada no quiere decir nada ni en plan bueno ni en plan malo porque al final yo os lo digo es como eso que dices si antes que recoges cable yo te hice un tuit Seando bueno que se recuperen bien y tal y luego vi que se estaba haciendo un espectáculo muy lamentable de eso mismo y decidí mirar borrarlo porque dije es que es que parece una broma es que sabéis es como no estoy viendo nada serio y parece que esto es una puñetera broma aunque no se nos dejan de ser pensamientos míos ya os digo que yo siempre me comporta sea como sea tenga la edad que tenga siempre me voy a comportar como soy no si creo que algo no está bien lo voy a decir si creo que estoy equivocado no voy a terminar recogiendo cables ya que pedir perdón pues se pide perdón me hay cosas que directamente creo que no se deberían de estar utilizando ya como para amor como para querer hacer tanto espectáculo porque hay cosas que en la vida terminan siendo muy serias y hay cosas que aunque al final yo también estoy aquí no para ojos estamos fatal vivimos en una baja o situaciones vivimos en una sociedad aunque no esté con ese plan porque aquí a mí no me vais a ver nunca estando llorando vendiendo mi vida o vendiendo mi vida privada o el vender hasta el último detalle como para crear más morbo o crear pena o crear toda esta clase como de sentimientos negativos que se pueden dar por factores externos que nos pueden llegar a preocupar a todos creo que no se deberían de utilizar de manera tan banal claro como yo os hablo de lo que veo en españa yo no sé si el latam se da también pero sabéis los típicos programas de televisión donde llaman a gente que es medio conocida para que vayan a contar sus miserias y no veis que realmente o sea realmente nuestros programas no termináis viendo que realmente los apoyen sino que lo que quieren es generar más morbo esa gente que va a contar sus miserias deja para aparecer durante meses los los terminan llamando al cabo de un año y es todo el rato igual o sea se imaginaros la situación como si fueran utilizando la gente como si fueran muñecos de trapo como si fueran utilizando los como muñecos de trapo y una vez han terminado imaginaros yo que sé que en vuestra vida pues pasa algo que es muy traumatizante por alguna razón pues tenéis la mala noticia de que vuestra pareja se muere en un accidente de tráfico y os dicen voy a pagar os voy a terminar pagando 20.000 euros porque salgáis en la tele y si si tenéis que decirlo todo con todo el ojo de detalles incluso si estuvisteis ahí como como la vista y si tenéis fotos también fotos del incidente y claro esas cosas ya os digo yo que esa clase de cosas es como al final el fin está claro no entretener a la gente pero la pregunta real es entretener a que coste en terminar entreteniendo a que coste terminar entreteniendo a la gente que coste a coste de vender tu intimidad o incluso de manchar la imagen de otro porque es que el debate el debate de fondo vale el debate de fondo que os quiero dejar ir con todo esto es que hay gente que es muy corta de miras vale hay gente que es muy pero que muy muy corta de miras y si entendéis que por ejemplo se estuvo hablando de mira ese ha pillado kobe por estar en la velada de vea y nos quedan los cuantos ahora va a tener que estar bueno en casa encerrado el problema es que cuando tú haces estas cosas y además las publicitas y las hablas así y las las conviertes en una especie como de show de yo que sea una especie de como de show de truman o lo terminas convirtiendo en un show donde todo es un cachondeo porque es un cachondeo al final la persona que se pone delante una cámara poniéndose las manos en la cara y todo eso no deja de ser una manera como de querer generar emociones de generar tener generar una conexión con alguien y es que con estas cosas lo único que se consigue es manchar la imagen de por ejemplo ibai o sea yo no soy guay guay os lo digo a sí mismo como persona pues bueno le deseo simplemente lo mejor que todo lo que se propone a todos los proyectos que se pueda y quiera hacer incluso si ayuda yo que sea darle visibilidad al boxeo a cualquier deporte o ahí es por que lo haga y siga tirando hacia adelante con ello porque de verdad los medios tradicionales hacen muy poco por la gente hace muy poco hacen muy poco por no decir que nada porque sólo se mueven si hay dinero por delante y claro con dinero habla si tú pagas te van a promocionar si no pagas nada no te van a promocionar y claro cuando os estoy diciendo mira qué bien pues lo que os quiero decir con todo esto es que cuando tú estás con un grupo de gente vale y compartes espacio con ese grupo de gente en el fondo tienes mucha responsabilidad de tratar de proteger ya no es tanto el proteger sino no ensuciar la imagen de la gente que te rodea por tus propios caprichos y tú por tus propias calentadas calentadas porque claro que yo o sea repito e intento poner el sujeto de la situación para que lo entendáis si yo voy a la vela de eva y obviamente no fui soy nadie importante voy a ir terminó pillando el cobit van a terminar asociando que todo el evento que la dirección del evento no se tomaron las medidas necesarias van a terminar asumiendo que hubo una gran falta de profesionalidad detrás de todo lo que se hizo incluso en el caso de que se fuera a repetir que hubiera otro evento o que hubiera otra simplemente otra ocasión donde volver a hacer algo especial las marcas y los sponsors tampoco no serían muy partidarios de querer aparecer en el mismo vale os lo digo porque las marcas son así ya pasó ya pasó hace unos cuantos años con perdón con youtube de que muchos anunciantes desaparecieron porque había muchos vídeos de atentados y de cosas de al-qaeda que se subían y se ganaban la vida gracias a los anuncios que aparecían vale entonces a ver no estamos hablando en este caso de terrorismo quizá me estoy yendo muy allá vale pero voy conectando pequeños temas para que veáis que los publicistas más bien las marcas siempre les gustará asociarse con algo que es muy positivo obviamente también alguien de la talla de ibai alguien de la talla de rubio es alguien de la talla de tal va a ser muy difícil tratar de manchar su imagen pero cada cosa suma vale cada cada cosa termina sumando considero que hasta incluso si alguien tiene la buena fe de invitarte a un evento lo que no tienes que hacer es es haber utilizado o utilizar el mismo evento para hacer algo propaganda hacia algo que termina siendo negativa en todas las cuentas o sea si bien yo por ejemplo voy a un evento y consigo que una bueno que las marcas se metan en hoy o no lo consigo yo lo consigue la persona que me invita a mí lo que voy a hacer por todas todas es intentar no tanto ocultar nada pero tampoco decirlo tío es que o sea noto que falta mucha pero os lo digo así lo digo así mismo sin más lo que siento un poco es que en las redes sociales se hace un trabajo con masas de miles bueno de miles no pero de millones de personas que parece realmente algo muy poco profesional a veces para algunas cosas toda esta generación que surge de poder vivir de hacer contenido en youtube y en tweets hacen algunas cosas realmente bien pero para otras da la sensación de que nunca se han asesorado o de que terminen haciendo muchas pero que muchas 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 cosas de puro calentón de verdad de muchísimo pero muchísimo calentón de decir va que hago hoy que tengo que abrir dentro de dos horas ya no sé cuál es el tema del día pues nada venga me pasó esto y no me lo voy a callar en lugar de decir pues mira a lo mejor hoy no abro no tengo tema o no no termino teniendo nada interesante o simplemente abro y me he hecho unos fornitas no digo fornita para intentar malograr la imagen de nadie bueno fornite es un juego normal como cualquier otro pero cojo me he hecho unos fornitas y nada santas pascuas habló con la audiencia les doy entretenimiento y ya está pero qué necesidad hay de sacar todo el puto morbo mencionar la imagen de otra persona que ha conseguido hacer un evento que ha sido mundial porque considero que llegará un millón y medio de personas de media un millón y medio de personas de media en un evento para llegar a esa cantidad gente no lo ha eso no lo ha visto un millón y medio de personas eso probablemente lo ha terminado viendo más de 8 millones de personas de paso porque ya os digo el flujo de entrada y salida de gente cuando están mirando contenidos así y bueno lo que os he estado diciendo a vosotros yo no sé de los que estáis aquí gente de los que termináis estando aquí después de la charla que os he dado la breve charla que os he dado vosotros porque redes sociales os movéis porque yo al menos me muevo vale me terminó moviendo por algunos foros de opinión lo cual hace que ahí terminen habiendo tremendos boomers pero tremendos boomers o sea no sabe de verdad no sabéis lo que es un tremendo boomer hasta que entráis en internet y hay gente que literalmente se intentan hacer los interesantes haciendo ver quien no conocen a gente que mueve mansas quiero decir gente que habrá conocido que no es el rubio es por anuncios de fanta que ha terminado haciendo en la tele gente que habrá conocido a otros porque también los hablan los han sacado en los informativos diciendo quién es este quién es que o sea las formas imaginaros las formas más lamentables como de tratar de mantenerse como guays por decir yo es que no veo nada de internet no sé qué pues si los hay a los hay encima estos llevan llevan utilizando años y años y años y años y años y años lo que se llamarían redes sociales antiguas porque los foros son más bien las primeras el primer tipo de redes sociales que terminaba viendo pues ahí se ven opiniones de todo o sea lo que culturalmente hablando os dije lo que cultural culturalmente os termina diciendo de que en españa parece que en españa o fuera de españa no lo sé la verdad lo que es apoyar la gente que da entretenimiento está muy bueno para estos boomers el argumento que terminan dando es para qué pagarías por ver una persona si es gratis eso ese es su lema vale ese es su lema sin embargo esta clase de gente esta clase de individuo luego irse al bar a tomarse unas cañitas para ver el partido de fútbol o irse a comprar una entrada de 50 a 100 euros para acudir al estadio y ver a gente cómo corre y está jugando al fútbol detrás de una pelota oye eso le ultra dignifica le ultra dignifica sabes porque es que claro el nivel de un futbolista para ellos está el nivel de un cirujano y ya los que diga es que los futbolistas no se merecen lo que ganan mira al final todo el puñetero mundo se merece lo que gana porque es que diré que el dinero no crece de los árboles si tú consigues que mucha pero que mucha 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 gente se interesa por tu producto siempre serás una ventana para aquel que necesita llegar a la gente y no puede llegar serás un escaparate serás un puñetero escaparate que en cierta manera pues bueno lo podrás utilizar para bien lo podrás utilizar para mal killer acaba o sea lo de rubios que es eso se come sí 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 tú te ríes killer tú te ríes pero esa clase de gente tan boomer que yo te menciona y te expreso dice en esta clase de cosas es eso se come quienes quienes lo mencionas en todos lados quienes además además que además que también os digo una cosa el efecto fan el efecto fan se termina dando en el fútbol y el fútbol se viraliza un tanto más porque lo terminas viendo en la tele pero es que el efecto de fanático de con este voy a muerte y tal y pascual también se puede terminar oliendo también se puede terminar oliendo que se termina dando un poco en twitter y se generan comunidades de streamers tal cual no hace falta ser un equipo de fútbol no 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 los efectos fans estos donde yo he terminado viendo y eso que no sigo nada el mundo del role play que se da en gta que se pueda dar en otros juegos pero que al final termina siendo lo mismo no intentar mierda que esto mismo con el role play yo lo termino viendo de verdad lo he terminado viendo mucho por twitter y es que siento vergüenza ajena o sea terminó sintiendo vergüenza ajena como la gente se junta para querer buscar el mal y que para que pero de manera seria una cosa es que lo hagas ahí en plan meme una cosa es que lo hagas porque digas bueno va es que al final forma parte del mundillo pero que la gente se termina agrupando para echar billy o sea Estar creando estar creando pequeños grupos donde ellos mismos se sienten especiales para echar mierda a otra gente yo de verdad es que no sé no sé en qué coño terminan pensando para hacer esa clase de juego hay o no hay efecto fan hay efecto boomer o no haya efecto boomer en las redes sociales es jodidamente de verdad es que es jodidamente lamentable ver como la gente intenta de manera tan dura o no o le intenta o no lo intenta o le sale de manera como tan natural él siempre quiere herir contra una causa cuando al final las causas que se dan en internet en general no hablo de canales de salseo porque yo los repudio los canales de salseo pero en general la mayoría de contenido que sale en internet es bastante limpio bastante directo al grano temeras una partida de lol venga va vamos a meternos con los calvitos los fetidos los otakus mientras los vamos reventando a martillazos con pop y mira me parece genial para algo sirven los martillos no para algo terminar sirviendo los martillos te vas a jugar en los pokémones te metes con los porque físicos con la gente que termina te termina diciendo que vapor y aún mete huevos pero que te la fuego no te lo fue falta mucha talla falta mucho os lo digo para mí el resumen es que hay creadores de contenido estando en pleno 2021 estando ellos moviendo cifras de millones me parece que les falta mucha talla les falta saber jugar con mucho menos calentón a la hora de estar y de abrir la cámara falta tener muchísimo temperamento porque al final en los boomers en los fans y en los no boomers terminan generando sentimientos tan contradictorios que lo que nos falta en este mundo es precisamente que no nos echen mierda vale o sea lo que falta al final en las redes sociales es que desde los medios tradicionales no les damos más gasolina a decir mira hicieron una velada y ahora todos tienen cobitó menudo sentimiento de responsabilidad que le dan a su audiencia menudo ejemplo que le dieron al millón y medio de personas que les estaban mirando tienen cobit entendéis o sea entendéis un poco por mi parte lo que es el tema de fondo del debate que no es vaya pilló cobit vaya de hecho ha hecho un espectáculo vaya de hecho ha hecho un stream vaya de hecho de eso se ha hablado no el problema es que existen tantos frentes vale existen tantos frentes pero tantísimos 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 frentes que están dispuestos a querer estar jodiendo continuamente ya querer echar basura que lo último que necesita al menos lo último que necesita youtube y tweets es darle más gasolina esta gente que desde el principio daban noticias dándole la culpa a un videojuego porque un chaval había matado a su madre el asesino del final fantasy lo llamaron así los asesinos del karma y donde la gente que sale a la calle a arrollar a otros o vaya un juego en el que puede desarrollar a gente que cosas ahora voy a salir me voy a subir a mi coche y también voy a salir a arrollar pues creo que en serio lo que cuando digo que falta rodaje lo que hace falta es pensar utilizar esta cabeza tan privilegiada que terminamos teniendo que no somos babuinos no somos monos del bosque y terminará utilizándola para precisamente seguir pudiendo hacer algo muy limpio muy bonito y precisamente conseguir desmarcarse de toda ese estigma que han estado generando que bueno que el que llega a la red aquel que llega a ver un canal aquel que termina siguiendo un canal aquel que se termina mamando el contenido obviamente terminará entendiendo de verdad el rollo que hay de fondo pero siempre va a existir esa barrera que inicialmente surge por parte de los padres cuando estos también están siendo bueno lobo temizados por parte de la de que todo eso es el mal es el mal es el mal es más voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entendáis lo malo de los medios y lo malo de todos esos sitios que apuntan mal hacia las redes sociales y es que cuando una persona se termina criando durante 20 30 40 años con algo y se siente muy afín vale el problema precisamente que termina teniendo eso es que le dais credibilidad sin pensar no digo vosotros no digo obras otros pero la gente hablo por quizá a mis abuelos mis padres la gente que se ha criado con la televisión que se ha criado con revistas que se ha creado con periódicos lleva tanto tiempo no mando de lo mismo lleva tanto tiempo viendo la misma gente y tampoco jamás se les enseñó a reflexionar Se tragan todo lo que les cuentan vale se terminan tragando absolutamente todo aquello que les cuentan y es tanto que ya no es por decir que sean tontos no creo que de verdad la gente sea tonta pero cuando te dejas llevar por el instinto de creencia de que te están dando te están comentando para ti lo mejor Por otro lado llevas tantos años mamando de lo mismo si te sientes ya como si estuvieras en casa y con la gente que sientes como si estuvieras en casa no te comportas igual que con un extraño y claro cuando te dicen que el extraño es el malo y que los buenos son ellos se generan barreras porque también existen muchas familias que terminan terriendo una barrera invisible pero que existe una barrera generacional entre ellos porque precisamente los mismos o sea la misma crianza que ha tenido una persona le hace ser tan cuadrada que es incapaz de conectar con la nueva generación vale y como es incapaz de conectar con esta generación porque encima desde otros lados le están comiendo más la cabeza se están generando constantemente sentimientos opuestos y esto en lugar de juntar las bueno en lugar de juntar las familias en lugar de juntar una unidad depende bueno una unidad familiar lo que hace es simplemente estar generando extremos opuestos y con esto ya consigues tener una sociedad polarizada y que esté mamando de ti que eso es lo que buscan los medios que los miren pero saben que la nueva generación la nueva generación de gente que utiliza más el ordenador que sabe utilizar la tablet y eso ya no están dispuestos a escuchar mierdas y eso es lo que les jode y eso es lo que les termina jodiendo y les va a terminar jodiendo hasta el infinito gente por eso que os digo no hay que darle gasolina a estos no hay que darle gasolina a los medios no hay que darle bajo ninguna puta circunstancia gasolina porque es que el problema es que están intentando avivar una llama y no tienen gasolina entonces lo que hacen es tirar carnada pero la carne no sirve para encender hogueras ya no entiendo nada de esta clase de jugadas ya no entiendo nada de esta clase de jugadas o sea no entiendo nada de esta�를 Están dos, tres de ellos en el centro Y aún así deciden entrar Los que están más fuertes Mientras tanto la buena aún Bueno Creo que está cambiando de tijeras Creo que está cambiando de tijeras Que estas se las han estropeado Tenemos las coletas demasiado duras Las coletas están demasiado duras Para esta señora Quieren que vaya al medio Tengo que ir a comprar Tengo que ir a comprar No sé que estáis haciendo nuevamente Ahí en el centro Es que es una constante Me habéis dejado la peluquera aquí conmigo Me cago De verdad, tío O sea, esto es No entiendo nada esta partida Es que están todo tan tonto O sea Les están reventando el medio Les están reventando todo Vienen siempre a hacer KS De todas las putas kills Da igual que tengan que gastar Flashes, recursos Prefieren estar matando popis En lugar de salvaguardar su base ¿Qué hay de angelito? Bienvenido Ahí termina esto Bueno Pues GZ Música Música ¡Gracias!